Muchas bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Acuario Julio 2018, expresado por los cielos, certificado por el 2 de copa, 11 de copa y esto es nada más y nada menos que 9 de copa al revés. Entonces, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle la información, pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos, brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes, conocerlos, sol en casa 3. La suerte estará presente para ti. Solo posición Plutón. Defenderse frente a la adversidad para vencer. Mercurio en Leo. Sabrás utilizar las herramientas del entorno para orientar el sendero de una manera constante. Ahora sí, Acuario Julio 2018, prepárese para recibir la visión profética de los cielos. Es la visión profética celestial. Es una visión profética de los cielos para su vida, para su existencia terrenal. Se dice que así, como aquella persona que está jugando bubbling y logra acertar de manera contundente el juego, logra vencer a todos sus oponentes al jugar boliche. Sencillamente celebra con sus amigos, con las copas, con las copas en todo lo alto, por todo lo alto. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como persona podrá sentirse como un campeón. Usted también como persona podrá sentirse que avanza, que progresa cada día al esforzarse, pero que también tiene momentos de celebración de su vida. Celebración en los cuales la sonrisa, la alegría, y compartir, son parte fundamental para usted. La visión profética de los cielos habla de un triunfador, de una persona que triunfa. Eso está certificado por la carta del once de copa. El nueve de copa viene a hablar de las celebraciones que usted podrá sentir deseos de realizar. Ahora bien, ahora bien, está apareciendo ahí en pantalla el dos de copa. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética de los cielos, en la visión profética celestial, asociado a la carta del dos de copa. Es una visión profética celestial para su vida. Se dice que así como aquella persona que celebra con su pareja, porque es un cumpleaños, hay un cumpleaños, hay una fiesta de boda, o sencillamente han tenido un triunfo importante en las finanzas. Fin de la visión profética de los cielos para su vida. Así usted también un día viernes podrá salir a bailar con su pareja. Usted también un día de semana, un fin de semana, usted podrá salir al parque con su pareja para hablar de su familia, de las cosas que están ocurriendo. Pero sobre todo, para decirse que están mutuamente para apoyarse, para ayudarse cada día y puedan sentirse ambos apoyados. Usted entenderá como persona que es natural que lleguen los problemas a la vida. Usted como persona entenderá que es algo normal los problemas. Que es natural que lleguen las cizañas, las personas que hacen cizaña. Que es natural que lleguen las personas que intentan ponerles trampas en la vida. Que es natural que usted como persona sienta las presiones en el trabajo de aquellos que parece que desean como que sacarle la chicha, como que exprimirlo, como que sacarle el jugo para que usted del todo por el todo y tenga el máximo rendimiento en el trabajo. Pero a pesar de esa gran compresión de lo que son los procesos de la vida, usted sabrá y se lo aclarará a su pareja, sabrá apartar toda la adversidad. Usted sabrá apartar todo lo malo para entender que cada semana pueden llegar las aguas renovadas a su vida. El manantial de aguas renovadas que pueda representar la oportunidad única y verdadera de besarse mientras hay un intercambio de presentes. Por ejemplo, un intercambio de gestos que representen amor, de cosas que usted sabe que le gusta a su pareja. Y de repente, mira, vamos a hacer esto que yo sé que te gusta, que de repente no hay que gastar mucho, pero que es algo que a su pareja le hace sentir alegría en su corazón. La visión profética de los cielos habla de una pareja que hoy viene representada por ese dos de copa que ve en pantalla. Pero hay muchísimos más. Acuario, julio 2018, está apareciendo la carta del once de copa. Prepárese para recibir la visión profética asociada, la visión profética vinculada con la carta del once de copas. Se dice que así como aquella persona que tiene mucho ímpetu, así como aquella persona que se fuerza verdaderamente y triunfa, recibe la corona de flores, recibe la corona de triunfo en su cuello, porque es una persona que se ha sabido sudar la gota gorda en los diversos escenarios de la vida, pero ha tenido también la templanza necesaria y suficiente para sostener a aquellos, sostener todas aquellas presiones que ha recibido en su contra. Fin de la visión profética de los cielos. Así, usted también como persona podrá avanzar con pasos seguros, podrá sentirse con deseo de entrelazar los lazos, marcar los lazos, fundir los lazos, para de esa persona avanzar con otros que de repente no tengan muchas cualidades, pero sí que tengan deseo de victoria. Para usted como persona será importante rodearse de personas que tengan deseo de victoria, deseo de salir adelante, deseo de ganar en la vida. Así que usted, por ejemplo, si está en una refresquería, usted podrá decirle a su equipo de trabajo, hoy lo vamos a hacer mejor que nunca. Y usted no se considerará un líder, sino sencillamente una persona que sintiendo alegría, que sintiendo luz, que sintiendo deseo por vencer en la vida, es capaz a través de sus palabras de irradiar todo eso positivo que habita en su corazón y contagiar a los que lo rodean. La visión profética de los cielos está certificada por el once de copa. Este once de copa que hoy más que nunca viene a ser referencia a todos aquellos elementos vinculados, sobre todo la fuerza que trae ese caballo de copa, al ímpetu, al paso seguro. Recuérdense, amigas, amigos, que la visión profética de los cielos hablaba de un paso seguro. Paso seguro que usted ve reflejado ahí en ese caballo que avanza con paso seguro. Pero hay muchísimo más. Está la copa, en todo lo alto, habla del deseo de victoria, el luchar verdaderamente con fortaleza para lograr la victoria. De tal forma que cada palabra que le han revelado hoy los cielos ha sido certificada y de forma gráfica y escrita por la carta del once de copa. Pero hay más. Está apareciendo ahí en pantalla la carta del nueve de copa. Prepárese para recibir hoy más que nunca la visión profética asociada. La visión profética vinculada con la carta del nueve de copas al revés. Es una visión profética celestial. Nueve de copas al revés. Se dice que así como aquella persona que es capaz de colocar cada cosa en su sitio porque le ha tocado enfrentar situaciones de desorden, le ha tocado enfrentar situaciones de descontrol. Entonces esta persona es capaz de poner cada cosa en su sitio. Esta persona es capaz de poner cada cosa en su lugar. Y de esa manera, aun cuando lleguen otros a tratar de volver a desordenar todo, sea capaz de decirle, epa, ya basta, mira, acabo de ordenar todo. Acabo de poner cada cosa en su sitio, en su lugar. Y no puedes seguir tú desordenando toda la obra, causando desastre, causando destrucción, porque tarde o temprano todos nos vamos a venir al suelo, todos nos vamos a destruir. Así que verdaderamente usted será capaz de tener control personal para ordenar el entorno, su entorno, pero también usted como persona estará en la capacidad real y verdadera para saber orientar a aquellos que interfieren en su hogar, saber orientar a aquellos que están tratando de intervenir en contra de una obra positiva que se está realizando, una obra productiva, por ejemplo, a nivel de su trabajo. le tocará señalar el rumbo y saber decir que no a aquellos que están tratando de sobrepasarse. Pero hay más, hay más. Yo me estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué la Carta 9 de Copa está hoy al revés? La Carta 9 de Copa el día de hoy está al revés porque sencillamente está haciendo una referencia a una persona que a pesar de que ha perdido mucho, producto de que quizás tiene familiares enfermos, quizás ha tenido que atravesar situaciones personales donde ha tenido que gastar en ropa o enfermedades personales, ¿ok? Por eso las copas están hacia el suelo. Prácticamente las copas han perdido todo su brillo, han perdido todo su líquido, pero este hombre conserva las copas en su mente, lo cual representa que este hombre conserva la esperanza de seguir adelante, la esperanza de seguir luchando, de repente la esperanza de conseguir a alguien que le haga un préstamo, mira, ayúdame provisionalmente, o de repente encontrar una persona que lo ayude a conseguir un trabajo mejor, mira, ¿sabe qué? Donde estoy trabajando no tengo muchas ganancias, sencillamente no tengo un empleo, entonces llegará porque este hombre tiene las nueve copas arriba en su mente como usted lo está viendo y los que son tarotistas profesionales entienden que allí tenemos un cúmulo de esperanza importante, todos los tarotistas más importantes del mundo que ven mis videos cada día saludos a todas y todos ustedes se pueden estar dando cuenta en este momento que ese hombre mantiene las copas servidas en su mente lo cual indica que este hombre es capaz de mantener la esperanza para encontrar una persona un momento especial que lo haga resurgir y dar el próximo paso ascendente que tiene que dar guiado por la mano de la luz de Dios fin del horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir nuestro ministerio el ministerio de la madre celestial es la más grande la más sublime es la más bendecida es el ministerio de la madre celestial hoy llega la madre celestial a nuestra vida nos trae una flor y dice que nosotros debemos de ser espejo de flor ¿qué quiere decir hoy la madre celestial con ser espejo de flor? la madre celestial quiere decir que si nosotros nos peinamos que si nosotros nos vestimos que si nosotros brindamos tenemos que hacerlo inspirado en lo más alto de repente hoy nos peinamos nos vestimos y no tenemos el dinero suficiente para comprar ese vestido ese pantalón esa blusa esa camisa que usted desea pero es importante que mantenga en su mente que usted si puede lograr ese vestido esa camisa que usted desea verse con el peinado que usted desea hay algo importante amados hermanos hermanas amigas amigos siempre que brindemos siempre que brindemos tiene que hacerse hacia arriba es decir señalar hacia los cielos señalar la obra de los cielos la obra de los cielos está primero amigas amigos que cualquier evento del plano terrenal por eso cuando usted amigo alce su copa al cielo recuerde que la obra es de Dios y que la creación del cielo está primero por eso cuando usted con su mano derecha alce su copa hacia los cielos sienta el brillo de luz de las estrellas porque la creación viene de los cielos viene de lo alto y a ella nosotros somos reflejo de dicha creación aquí en la tierra que le parece que bonito el mensaje de la madre celestial verdad recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos que le parece que le parece que le parece